A la vista del gráfico diario vemos que el cable se encuentra inmerso en un amplio rango lateral acotado inferiormente por la banda de soporte de los 1,58 y superiormente por la resistencia y máximo reciente de los 1,6048. Además, en el momento actual está pivotando sobre la media de 100 sesiones, que pasa cerca de los 1,5850. Al analizar los osciladores vemos que el estocástico se está girando al alza tras tocar la banda de sobreventa. El giro ha sido confirmado tanto por el estocástico rápido como por el lento. Asimismo vemos que la volatilidad medida a través de la desviación típica se encuentra en valores bastante bajos respecto a su valor reciente. La estrategia que proponemos a muy corto plazo pasa por abrir posiciones alcistas en el cruce si supera con un filtro suficiente la zona de los 1,5940. Su primer objetivo sería la zona de los 1,60. El stop lo marcaríamos en los 1,5915. En caso de perder el nivel de soporte de los 1,5850 tendría un objetivo bajista en menos 1,58.